¡Suscríbete al canal! Y con el tiempo uno se da cuenta, disfruta cada vez más de lo que hace y de lo que hizo. Porque la historia tiene que ver, cada paso que uno ha dado hace lo que uno es. Totalmente. Igual te estamos escuchando acá cantar. La canción de Jaime Rópez es una de las más lindas del último disco de él. Y se nota que el canto me parece que es lo que más te representa, donde al menos como espectadora te veo muy, muy cómodo. Yo siento que con la música llego al alma... Mirá, he decidido que desde hace tiempo que yo quiero dar todo cuando estoy arriba de un escenario o trabajando. Y creo que la música me ayuda a llegar al alma mucho más fácil que la palabra sola. Es decir, no podría estar haciendo algo si no hubiera música de por medio. O sea, si es una tira es otra cosa, pero arriba de un escenario... Todo bien, qué sé yo, pero te llena mucho el alma cantar. Sí, 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 siento que puedo transmitir más. Y hay algún prurito con respecto a esto, por ejemplo este disco que está buenísimo, pero que no son canciones puntualmente tuyas, que vas eligiendo canciones de otro. ¿Tenés algún prurito así o te gusta elegirla? No, las pruebo con público, viste, veo qué va pasando y qué me pasa a mí y qué le pasa al público. Porque esto es así, con los temas y con las canciones te pasa eso, ¿no? De sentir que uno las puede... te pueden gustar mucho a vos, pero después las pasás al público y no pasa nada. Claro, después no ocurre nada. Con Arráncamelo, la vida, por ejemplo, son temas que en su momento yo los escuché y me encantó. Y ahora me doy cuenta que realmente la conjunción que pasa entre el público y cantar la suena es tremenda. Ya las cantás y el público se empieza a divertir, la pasa bien. Es muy placentero hacerlo.